hola amigos qué tal en esta oportunidad vamos a preparar el día de hoy este los ricos churros con manjar blanco para esto vamos a utilizar miren esta bandeja de plástico esta bandeja grande vamos a necesitar los ingredientes como el ingrediente principal la levadura la levadura el azúcar rubia vamos a necesitar sal sal vamos a necesitar este es el polvo de hornear el polvo el polvo de hornear sirve para poder dar más textura lo que nosotros vamos a hacer es el churro y aquí tenemos un kilo de harina es cualquier tipo de harina un kilo de harina tenemos entonces los ingredientes es azúcar rubia levadura tenemos este sal y tenemos la harina que es el personaje principal y también tenemos un poco de anís esto es importante porque al echarlo en la harina para la masa entonces para que no nos caiga pesado en cuanto a lo que vamos a comer hoy día y también tenemos su respectivo a manjar blanco este manjar lo vamos a echar ya luego vamos a primero echar este hemos hecho una cucharada de azúcar rubia pero vamos a echarle cinco cucharadas o sea faltarían 4 2 3 4 5 cucharadas de azúcar rubia para un kilo de harina sal más o menos vamos a echarle dos cucharadas de azúcar rubia para un kilo de harina vamos a echarle una cucharada y media de levadura es suficiente una cucharada una cucharada y media de levadura levadura cualquier levadura es levadura en granitos es para hacer los churros y le vamos a echar el polvo el polvo de hornear vamos a echarle para un kilo este este casi una cucharada entera lo vamos a echar casi una cucharada entera va a entrar este es para que la masa salga el churro salga bien este bien bonito en su presentación usted da esta harina de hornear arregla bastante la masa no le da textura de todo ya está bien ya tenemos todo aquí y aquí le vamos a echar el bueno el granito le vamos a echar este es no hay problema así lo vamos a echar los granitos de anís el anís es para que no nos caiga pesado lo que es los churros y aquí le vamos a echar agua así vamos mezclando vamos a disolver todo el azúcar vamos a hacer que todo se disuelva bien es muy fácil ahora que estamos en el tiempo del invierno lo pueden hacer es muy fácil tampoco soy un experto churrero que digamos pero ahí trato de compartir lo que lo que he aprendido a través de mi padre trato de compartir lo que hemos aprendido para que ustedes también lo puedan hacer esta receta en la casa no se olviden los ingredientes es azúcar azúcar rubia sal levadura harina de hornear polvo de hornear mejor dicho y la harina un kilo de harina y el anís en granito y el manjar blanco que entra ya al último ya ya se disolvió ya una vez que está disuelto mira cómo se pone un poco marrón aquí le vamos a agregar el vamos a agregar la harina un kilo nos sale 15 15 churros sale más o menos un aproximado vamos a hacerle más o menos hoy día también igual mediano que salga 15 17 churros y un kilo de harina nosotros lo vamos a hacer de la manera solamente así la vamos a amasar con mano nada más para esto hay que lavarse obviamente la mano bien lavada y así empezamos a mezclar vamos a empezar a mezclar poco a poco vamos a estar mezclando y pues regresamos he estado mezclando como pueden ver así está la masa mire para el churro de hecho le hemos echado le hemos estado echando algo poquito a poquito más o menos hasta que hasta que no se pegue mira no se pega en tu mano no se pega poquito no pero mientras lo vamos sobando le vamos amasando entonces esto ya no se va a pegar entonces en este en este proceso le vamos a echar un poquito de aceite ya no claro me imagino que habrá otras personas que lo hacen quizás no mucho mejor o no se pero yo lo estoy haciendo ahí a mi manera es una receta personal lo que aprendí de mi padre entonces es una receta personal yo le echo aceite en ese en ese en ese ahí lo echo aceite yo voy a empezar a amasar vamos a amasar así vamos a seguir así con un puño más o menos así será un aproximado de amasarlo será por 10 minutos ya pasaron más o menos 12 minutos y seguimos acá miren, estamos amasando ya no se pega no se pega en la mano ni en la mesa se pega ya está 12 minutos me he amasado, así entonces ahora voy a voy a empezar a cortarlo, es un cuchillo serrucho si ustedes tienen, bueno acá tenemos así con cuidado que no corte la mesa, voy a separar de esta manera, uno voy a separar otro más o menos 12 a 14 minutos hay que amasarlo y voy a empezar a hacer las las bolitas las bolas un poquito, para esto voy a necesitar el aceite, un poquito así vamos a echar el aceite, un poquito vamos a hacer las bolas, miren más o menos esta medida la medida que llene que da de tope de tu mano entonces para la derecha todo para la derecha así o con las dos manos también con la mano izquierda para la izquierda así con la derecha así así empezamos a hacer las bolas y para esto vamos a echarle aceite un poquito así así se hacen las bolas y esto lo vamos a poner aquí nos salió 21 ahora lo que vamos a hacer es a las 21 bolas le vamos a echar aceite por encima un poquito esto es para que no se pegue así para que no se pegue así lo vamos a echar un poquito este es aceite de cocinero pero no lo estamos pisando pero ya ves así lo vamos a hacer ahora para que estas bolas esta es la que hemos hecho se puedan suavizar se vuelvan suavecitos y se pueda atender con facilidad en la mesa entonces tenemos que esperar que esto pase más o menos 10 minutos ya amigos ya pasó 10 minutos miren las bolas de masa se han suavizado ya ves entonces vamos a hacer un espacito acá esto lo vamos a poner encima y vamos a empezar ya ya vamos a ver como se como nos sale es una como lo vuelvo a repetir es una receta personal amigos a mi manera lo estoy haciendo a mi manera también lo pueden hacer en casa miren el majar blanco el majar blanco ya lo eché acá este tazóncito de aluminio una cucharita vamos a necesitar también y vamos a empezar con uno un chorro vamos a hacer vamos a estirar esto así creo que esto es lo más importante creo lo pueden intentar hacer en casa amigos así con esta botella que les dije vamos a hacer de esta manera con un rodillo de madera sería mucho mejor pero nosotros todavía no tenemos entonces si ustedes tienen en casa sería genial y así miren vamos a estirar la masa de esta manera y vamos a echar el majar ahí está un poco cariñoso también con el majar blanco de esta manera la primera la primera capa así miren la primera capa es así como pueden ver así porque si no al freír el majar blanco si no cerramos bien se sale así una segunda capa y la tercera así y empezamos a girar así a bajar ¿ves? ahí está el chorro y amigos como han visto miren acá están los churros que hemos estado haciendo aquí está nos faltan tres vamos a terminar los tres faltan vamos a seguir así miren pasito nomás le echamos el majar blanco ahí volamos primera la segunda tercera y bajamos pasito y ahí está ¿ves? uno más vamos a seguir haciendo más videos amigos por favor suscríbanse a nuestro canal donde venden aceite ahí venden manjar blanco así y ya ¿ves? terminamos ahora para que esto todo no se pegue lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de mantequilla vamos a hacer esto vamos a disolverlo en la mano la mantequilla ya sabes que se disuelva miren vamos a disolver bien entonces ¿qué hacemos? vamos a hacer esto vamos a pasarlo al churro para ponerlo a pasarlo así vamos a pasarlo esto es para que no se pegue ¿por qué? nosotros al terminar el aceite de churro tenemos que esperar más o menos una hora para que estos churros este tamaño pueda crecer se pueda pueda hincharse con la levadura que le hemos echado una hora más o menos tenemos que esperar y para que no se pegue para que esto se pueda mantener así ¿no? pueda ser más fácil de sacar a la manera en el momento donde nosotros vamos a echarle a la olla para que no se pegue entonces le echamos mantequilla entonces le pasamos así ¿ve? pasamos uno por uno lo empezamos a pasar regresamos amigos así vamos a pasarlo con mantequilla y regresamos y amigos miren seguimos pasando la mantequilla a los churros que habíamos hecho así este para que no se pegue como hemos hecho la levadura entonces ahora al terminar de pasarle mantequilla lo que vamos a hacer amigos es esperar ya está miren vamos a esperar solamente faltaría ya freír los churros freír nada más pero para eso nosotros vamos a esperar para que esto se pueda hinchar más ¿no? se pueda hinchar un poquito más y podamos echarlo ya a la olla freírlo hola gentita ¿qué tal? estamos de vuelta miren ahora aquí están los churros ya se han hinchado miren su tamaño normal ya un poquito más vamos a freír ahora vamos a echarlo a la olla ya el aceite ya está vamos a freírlo en cada olla bueno en esta olla nos entran cuatro preferible cuatro ¿ve? lo vamos a voltear un poquito así para que no no se no le salga los globitos si no le sale el globitos ¿ve? así ahora en esta temporada de frío amigos esta receta es muy fácil en esta temporada de frío pueden hacerlo para compartir con la familia en nuestra casa con nuestro padre nuestra madre nuestros hijos nuestros hermanos es bueno compartir esto ¿no? compartir este un lonchecito así con la familia muy fácil esta receta aquí ya tenemos miren los tres churros uno ya nos hemos comido ya buenazo muy bueno y tenemos el azúcar blanca también aquí para acompañarlo con azúcar con azúcar blanca también a veces lo acompaño con Nestlé le echamos Nestlé un poquito al churro y lo comemos rico en España lo comen con esta delicia lo comen con chocolate así y lo comen rico entonces vamos a seguir friendo amigos hermanos vamos a seguir friendo los churros y regresamos en un momento hemos vuelto amigos miren ya se ha dorado miren se ha dorado vamos a voltearlo ahí está ya está volteadito huele rico amigos si estuvieran aquí pudieran sentir el aroma que bota esto es bien rico bien rico eso ya ves ahí está dorándose ahí está dorándose pueden hacerlo en casa amigos muy fácil la receta no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle like al video compartir con algunos conocidos por favor suscríbanse para que nuestra familia pueda crecer vamos a subir más videos como este ahí está vean los churros los churros de Edison ahora con el frío ya está un poquito más falta vamos a voltearle una vez más siempre con sumo cuidado amigos bastante cuidado ya ya está ya un poquito más si ya momentáneamente vamos a apagar la cocina vamos a apagar un ratito y vamos a sacar acá vamos a sacar los churros vamos a sacar que se escurra bien el aceite y ponemos sacamos nuestros ricos churros con manjar blanco churros miren miren aquí están que delicia amigos que delicia ahora vamos a probar uno cuál cuál de todo vamos a probar esto vamos a probar vamos ahora con una bolsita ahí está vean vamos a poner el azúcar para esto ya hemos preparado el azúcar azúcar blanca miren quema quema está que quema ya está vean para este más preparado el azúcar la vamos a probar muy bueno tiene una pizca del sabor del anís que le hemos echado muy bueno una pizca tiene sabor bien rico el manjar blanco muy bueno amigo muy bueno suscríbase al canal amigos y comparte este video para llegar a más personas miren el manjar blanco claro que quema quema pero es rico a mí me gusta bien caliente hoy hemos preparado los ricos churros los amo mucho los quiero y compartan este video por favor me llamo Edison Borja y vamos a subir más contenidos como este miren yo me quedo probando mis churros y hasta un nuevo video cuídense